Juan, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, muchas gracias. ¿Y cómo va esta nueva historia tuya con el Atlético Huila que arrancó de la mejor manera con esa victoria del pasado viernes? Juan, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está Liliana? ¿Todos allá? Bueno, sí, contento. Contento por volver al Huila, contento por verla a esta linda ciudad. A un excelente proyecto que creo que a mediano y largo plazo va a ayudar mucho a nuestro fútbol. Juan, pero un proyecto más que retador porque de entrada el primer gran objetivo es mantener la categoría, ¿no? Sí, yo creo que esa es la primera meta, ¿no? Creo que eso fue lo que el presidente, Michel, pudieron hablar conmigo y lo hablamos pues entre lo individual y, bueno, y al grupo, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos claro, no va a ser fácil, va a ser muy difícil, siempre los segundos torneos de nuestro país se hacen más complejos y, bueno, esperemos nosotros estar a la altura y poder conseguir ese objetivo. Juan, un abrazo grande, hombre, me enteré que había varios equipos interesados que muchos preguntaron por tus servicios que incluso equipos que dicen pelearán por título este semestre se fijaron en ti como refuerzo. Juan, ¿qué llevó a que te inclinaras por Atlético Huila? Hola, DJ, yo te digo, sí, incluso después de haber firmado, me alcanzaron a llamar a dos equipos más y, bueno, yo creo que, para mí, como te digo, fue el proyecto. Yo creo que igual siempre tenemos un espejo de ellos, ¿no? Como lo es Independiente del Valle, tenemos ese espejo y, aunque sabemos que son dos instituciones muy diferentes, gente, yo creo que los que iniciaron ese proyecto ya son los mismos y, bueno, nos explicaron, nos dieron como decir las formas, como se quiere trabajar y, bueno, yo creo que fue un proyecto que me aseguró mucho y, bueno, aquí estoy contento, motivado y ojalá podamos echar este barco para adelante. Juan, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días. Bueno, yo le quiero preguntar por esas formas porque usted regresa al cuadro Atlético Huila después de nueve años. ¿Cuáles son esas formas diferentes y en qué ha cambiado en esos nueve años ese mismo equipo donde usted triunfó de la mano también del pecoso Castro, entre otros? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Lo que quieren hacer con las divisiones menores, lo que quieren hacer con el plantel profesional, desde que llegues, que haya desayunos, que haya almuerzo, que tenga nutricionista, todo, para que el jugador esté, digamos, adecuadamente, no le falte nada. Y, bueno, creo que desde muy joven nos enseñan esos hábitos a cómo alimentarse. Yo creo que todo eso es muy importante para nuestro fútbol y, bueno, lo vimos allá en Independiente del Valle, se empezó a hacer acá. Creo que ya dentro de esas pequeñas cosas se ha mejorado mucho y yo creo que esas son las formas y por ahí se va por un buen camino. Juan Fernando, qué gusto volver a verlo, que esté con nosotros en nuestro programa. Ya lo mencionaba Carlos, usted hace nueve años estuvo en el Atlético Huila, un gran paso en el 2014 con 15 anotaciones. ¿Cómo va a ser esta temporada? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se ve Juan Fernando Caicedo en este segundo semestre? ¿Y cómo trabaja individualmente para que en su posición pueda aportarle mucho al equipo? ¿Cómo va a ser la temporada? Ojalá sea salvando el descenso, primero que todo. Y, bueno, yo creo que si salvar el descenso se indica prácticamente una cantidad de puntos que pueda soñar y que pueda estar entre los ocho. Y yo creo que ya cuando esté entre los ocho ya empezamos todos prácticamente de cero y el sueño es el mismo, de ir por el título. Pero primero vamos paso a paso. Y, bueno, en lo individual, yo siempre, yo creo que los delanteros vivimos del gol y eso para nada es un secreto. Por mucho que sea un delantero llamado goleador o no llamado goleador, todos los delanteros vivimos del gol y queremos hacer gole. Y, bueno, ojalá, ojalá yo pueda marcar una buena cantidad de gol, pero goles que le aporten al equipo. Porque en última puedo hacer diez goles y capaz no conseguir el objetivo. Entonces yo creo que ahí se pierde todo. Yo creo que lo primero es pensar en el objetivo como grupo. Y, bueno, si viene acompañado de mis anotaciones sería maravilloso para mí. Definitivamente, Juan, con los buenos días. Hablemos un poquito de lo que tiene que ver con el modelo de juego de Cravioto, que muy seguramente fue fundamental para lo que tiene que ver con su arribo al club. ¿Cómo es la idea? ¿A qué le apuntan? ¿Y cómo va esa sociedad con Gil por un sector y con De La Rosa por el otro? Bueno, por ahí con Gil ya tengo más sesiones de entrenamiento. Con De La Rosa no mucho, pero yo creo que soy un chico que, un tipo que me encanta ver fútbol. A todo lo que he visto en sus diferentes equipos. Y, bueno, por ahí puedo entender su manera de juego. De pronto, Gil es un jugador que va más por banda. De La Rosa es un jugador que aprovecha más los espacios que puede dejar el 9. Y más hacia adentro. Entonces yo creo que lo que nos está implementando el profe y más el conocimiento que podamos tener nosotros, rápidamente nos vamos a acoplar. Y, bueno, y aparte que nos toca acoplarlo rápidamente porque creo que no hay tiempo. Por ahí hemos tratado de tener la idea del profesor Loma, lo más rápido en ese 4-3-3 y, bueno, esperemos que nos den un buen resultado. Juan, entendemos que estabas en la práctica, te saliste un momentico. Queremos saber si alcanzamos a hacerte otra ronda de preguntas aprovechando que por fin te tenemos. Sí, sí, por ahí, una cortica, sí. Bueno, Juan, ¿cómo estás físicamente y médicamente? Y te lo pregunto, ¿por qué? Porque, pues, los últimos semestres, las últimas ligas fueron... Juan Fernando Caicedo, ¿dónde está? En Departamento Médico. Juan Fernando Caicedo, en Departamento Médico. ¿Qué pasaba? ¿Había alguna lesión que no tenía, no se le encontraba como una solución, una cura? ¿Por qué los últimos semestres médicamente fueron tan difíciles para ti? Bueno, porque, sí, por ahí no me daba el tiempo suficiente para recuperarme. Por ahí, el año pasado en el Tolima nos quedamos sin delanteros. Tuve una lesión y ves que por esas ganas de jugar y más por las ganas de jugar, por ayudarle en su momento a la institución, no había delanteros. Y, bueno, las últimas tres fechas, cuatro, me metí sin el tiempo adecuado de recuperación. Me faltarían tres semanas, por ahí 20 días y fui hacia la cancha y, bueno, para el semestre siguiente, con pretemporada, con todo. Yo creo que eso me pasó factura y eso fue lo que por ahí no me dejaba estar en plenitud y tenía que abandonar la cancha. O sea, pero, bueno, son experiencias que te quedan y sabes que es tu imagen y cada vez que vayas a la cancha tienes que ir al 100%, si no, no hay. Juan, pero en ese proceso de recuperación que usted menciona, en el cual a lo mejor no se cumplieron los tiempos, ¿eso era por decisión personal o era también por decisión institucional o porque usted quería jugar o porque le pedían que jugara? ¿Cómo fue ese tema? No, decisión personal. Decisión personal. Creo que en esto ya estamos demasiado grandecitos para nosotros decir no puedo jugar, quiero darme el tiempo que me lo tengo que dar y ya, pero yo creo que más eso fue una decisión personal. Nunca me obligaron a entrar a la cancha si yo no lo podía hacer. Me sentía bien y bueno, y de hecho lo terminé jugando, pero ya al empezar por temporada no te das cuenta de que había cosas que fortalecer y no las terminaste haciendo por tu afán de jugar. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, pero fue una decisión más personal, eso lo tengo por seguro. Creo que siempre y donde he estado equivocándome o no y siempre en buena fe porque nunca he sido un mal tipo, más que todo han sido decisiones mías. Juan, eres segunda punta, complemento del punta, 9-9-9, hasta de enganche has jugado, pero ¿en cuál es la posición en la que te sientes en tu sector natural, en el que mejor rendimiento das? Bueno, yo creo que me complemento bien también cuando estoy con otro 9 o cuando estoy con un jugador que puede como estar más cerca de mí, si estoy solo de 9, acompañándome porque me gusta abandonar mucho la posición y me gusta estar en contacto con la pelota. Entonces me siento mejor cuando voy por la pelota y entro de frente. Yo creo que uno de mis mejores registros o que he hecho de goles es cuando siempre tengo a alguien muy cerca. Entonces siempre he tenido la característica de atacar los espacios. Entonces cuando estás con alguien cerca, ese movimiento de esa persona trato de aprovecharlo. Entonces siempre me gusta jugar con el movimiento de mi compañero. Entonces yo creo que siempre me gusta jugar con alguien muy cerca. Juan, decía usted recién que consume mucho fútbol, que ve mucho lo que tiene que ver con los partidos locales e internacionales seguramente. Y por eso quiero preguntarle dos cosas. Uno, ¿cómo vio al Bucaramanga en su debut en lo que fue victoria ante Envigado? Y dos, ¿de nuestro fútbol nacional, aparte del Atlético Huila por supuesto, que otro equipo lo llama la atención o lo invita a sentarse a ver los partidos de qué clubes de nuestro fútbol? Bueno, con respecto a Bucaramanga, es un equipo que tiene bien la pelota, tiene jugadores por fuera muy rápidos, tiene un 9 que entró, llamó la atención por el gol que hizo. Yo creo que tiene mucha fortaleza en su juego aéreo y bueno, y Reina, que sabemos que es un jugador que pone los ritmos de su equipo y es un buen filtrador y un buen lanzador. Y contra un Envigado que siempre es un equipo muy intenso, creo que Bucaramanga es un equipo de los que este semestre va a ser bastante complejo. Y bueno, yo creo que el equipo para mí, que llame la atención, que creo, bueno, yo te puedo decir que es millonario, pero millonario ya sabemos a qué juega, cómo juega Gamero, y no es de ahorita, son 3, 4 años que viene Gamero siempre con su posesión de pelota, el semestre pasado con tal vez menos posesión, pero más efectivo. Y yo creo que ahora América, por lo que hizo el profe González con Águilas, cómo tenían la pelota, cómo presionaban, y bueno, yo creo que América de pronto el partido del fin de semana de pronto no la pasó muy bien, pero por un momento jugaron a lo que el profesor siempre está acostumbrado y yo creo que es un equipo que me gusta verlo jugar. Juan Fernando, yo creo que el delantero siempre necesita ese toque de inspiración y hace 5 días usted recibe una carta muy linda de su hija, María Fernanda, que le dedica estas palabras que ustedes van a ver en pantalla. Una carta para papá. Hola papá, tenía muchas ganas de escribirte esta carta. Quiero decirte gracias, quizás dirás, porque gracias, gracias por ser el mejor papá, más perfecto que tengo, gracias por siempre apoyarme y darme y ayudarme en todo, gracias por siempre protegerme cuando fue necesario, eres mi héroe, deseo, desde que tengo memoria contigo no existen dragones o monstruos que puedan hacerme daño, siempre has estado tú para protegerme de cualquier mal. Bueno, entre otras palabras, que te llegan por qué. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué decide tu hija hacerte esta carta? Y además está Juan Fernando Quiseo Jr., que me imagino que va detrás de la pelota siempre. Sí, yo creo que me la escribe por mi cumpleaños. Creo que siempre a ella ya está bastante grandecita, tiene 14 años, siempre la he tratado de hablar con ella, de los momentos que he estado con ella, aprovecharlo al máximo, ser un amigo para ella y bueno, creo que tenemos una linda relación y siempre es una niña muy agradecida. Y bueno, sí, creo que también Jr. anda en esa Netflix de querer jugar al fútbol y bueno, esperemos que sea lo que Dios quiera y nada, estar tranquilo y Dios quiera que tenga mucho tiempo para ello. No felicitamos a Juan el 13 de julio, ese día cumplió 34 años. Juan, muchísimas gracias por atendernos. Yo creo que Juan Fernando Quiseo es el socio que cualquier 9 quisiera tener o si no que le pregunten a Germán Ezequiel Cano, ¿no? Sí, te paso Juan. Con mucho cariño. Chao, Juan. Muchas gracias y quiero que los dejo porque ya se me acabó la primera parte del entreno. Chao, la entrenada.